La radio de los éxitos 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 Pero huecos peor. El maricón es... Es un artilugio. Es un artilugio para hacer fuego. Para hacer fuego. Sí, pero te lo voy a decir a ti porque como tú eres un cocinero, deberías... No, mira, te bajó el nivel. ¿Viste? Un vil cocinero. Sí, pero es cocinero, chef de olla común. Cocinero. Oye, ¿y alguna técnica que recomienden ustedes, por ejemplo? Pero para qué, a ver, vamos por orden. DJ Transantiago. No, no, no. ¿Pero por qué? Es que me acordé ahora. Me acordé ahora. Porque tenés que conquistar ya sea a una persona con la que te reencuentras o una persona nueva. Claro. O con la persona que ya estás y que están las cosas más o menos chuecas y más o menos mal. Ya, pero comencemos hablando de alguien que no conoces. De una persona que te encantó, que te gustó ahí en un bar, en un cuchitril, en una chingana de mala muerte de esta ciudad. Entonces te gustó y tú qué quieres? Conquistarla. Exacto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Vamos a follar. Yo, bueno, eso sería una gran, puede ser una gran técnica. Mi técnica de seducción, por ejemplo, fue el embarazo. Yo la embaracé y punto, listo, se acabó. Se acabó, me ahorré, muchas cosas. No, yo guayaba un bacán así llegando y me decía, mira, hola flaca, estás embarazada. Así que no te queda otra que casarte con ella. Flaca, hoy te embarazo. Hoy te embarazo. Win. Hoy te doy un hijo. ¿No? Ah, sí, hoy te doy un hijo. No, pero, mira, yo recuerdo cuando era muchacho, hace muchos años, corría el año, llovía y eran tiempos difíciles. Neblina. Neblina. En una plaza, recuerdo bien. No, uno se... Aquel vagabundo, aquel vagabundo roncaba. Es que me miraba, fijo. Te miraba y me roncaba. Está el huevo raro. Maldito vagabundo. Maldito vagabundo, ¿cómo era? No, uno siempre decía, oye, Edo, ¿sabes qué? Me gusta la niña de allá, ¿por qué no le hablas tú? Te manda el saludo. Y al final, el que quedaba con la niña era al que mandaba. Bueno, a mí me pasó eso, a mi actual mujer, Catalina, yo le fui a hacer gancho con mi amigo Tomás. Ya. Y resulta que, bueno, Catalina se enamoró de mí por razones evidentes que son. Obvias. Y, bueno, yo me quedé con ella. Bueno, la embarazada y me quedé con ella. Aprovechaste el momento. Aprovechaste el momento. Claro, es lo que se llamaba el gancho. El gancho, exactamente. Ya, pero, amigo, en un bar, en una discoteca, en un cine, donde sea, no tiene la posibilidad el gancho. Solamente dependes de ti mismo, de tu valentía y de tus técnicas de seducción. ¿Cuáles son esas? Oscar Álvarez. Las mías. A la vuelta. Supongamos que tienes la billetera vacía. ¿Ya? No puedes pagar por sexo. Tienes que conquistar a alguien. ¿Cuáles son las técnicas? Ah, no, ya, ya. Ahí sí que no. Pongámonos, pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios. Enero ya fue un gran año, sí. Bueno, en todo aspecto, por lo menos tuvimos lo del Muey. Claro. Empezamos este gran programa. Mira, Festival del Muey, hartos eventos. Empezamos en la radio. Exacto. Confirmaron Viña. Mira, yo estoy feliz. Oye, ¿te fue súper bien este año? A mí me fue súper bien. Sí, a vos también te fue súper bien. Tengo un programa en la tele, charlas. He comido lo movetado todos los domingos, compadre. Excelente, pues, papá. Bueno, lo que he hecho, yo como lo movetado todos los días. Ay, él tenía que pisotear. Él come más lo movetado. Todos los días que puedo. Eso quería decir que no me dejaste terminar. Este año tiene 53 semanas. ¿Ya? ¿Ese dato? 53 semanas. Y esta semana es la semana número 52. La hora ahí está. Mira. 53, pues. Oye, muchachos, ¿tienen alguna...? Oye, pero espera. Contextualizamos, ¿cierto? Estamos hablando de las técnicas de conquista, pero no empezar este año en la inopia sexual. Para empezar este año acompañado. Y digamos también para ayudar a todos nuestros auditores que tienen problemas para abordar a una mujer o a otro hombre. Exacto. Nosotros vamos a dar ciertas técnicas. No, estamos en contra de la masturbación. Somos... Pro. Somos pro-masturbación. Pero igual... Es más, por el bien de la próstata, es bueno masturbarse todos los días. Pero en este caso queremos... ¿Qué veces al día? A partir del año sin que sea la mano la primera que toque. Claro, que sea otra mano. Que sea otra mano. Aunque sea una mano muerta de un cadáver. O de un borracho de la botillería. No, no, no. Yo les digo que los borrachos... Ni los borrachos... No, que no piden ayuda ahí porque los borrachos siempre andan con la mano de la... Mira, por ejemplo, no es una mala idea ir por la calle... Y los mendigos también tienen la mano de la mano. Encontrar un vagabundo que esté durmiendo, un borracho, un borracho vagabundo. Y tomarle la mano y ponerla en tu... En tu entrepierna. En tu entrepierna. Ojalá inconsciente. Es una experiencia nueva, amigo. No le está faltando el respeto a la persona. Para nada. O sí. Quizás me equivoco. Si le sacas una foto y después se la dejas cuando despiertes... Sí. Pero si no, no lo vas a ver. Ya. Tenemos tweets. Arroba Cris Pavo lo dice. Los chilenos no saben conquistar si no es con copete. Es verdad. Claro. Ahí se envalentonan. Eso, sí. Bueno, ahí vamos a comentarios. Roma Montoya dice... Cuando el hombre seduce cuando está con tragos de más. ¿Viste? Horror. Eso es horror, dice. Motorrock dice... La técnica es hacerla reír sin jotear. Esa es una gran técnica buena. Esa es una gran técnica. Hacerla reír. Arroba Camiarte. No de mi arte, de mi arte. Camiarte. Camiarte. Mi pololo me conquistó en un bar. Fue muy galán y atento. La galantería. No olvidar... Muy bien. Que funciona. Pero nos podemos detener ahí en eso del copete, ¿ah? Ya. ¿O no? Y que tenía una, la última. Ah, vale. Ya, ya. Cristin la Bella dice... A mí me seducen con la mirada coqueta. A mí me seducen con la mirada cocodrilo. No, pero si se están recién conociendo, amigo. Pero es que eso es demasiado específico porque en mi caso a mí se me da un ojo. Mi mirada no es coqueta, en lo absoluto. Eso sería la mirada del cabaleón. Claro. La mirada del cabaleón con barba. No, y te diría la mina. Bueno, ¿a quién le coquetea? La mirada a la rucha. A mí o a la gorda que está ahí al fondo. Idiota, estúpido. Nada que ver que esté coqueteando con dos mujeres al mismo tiempo. Claro. Decídete. Ah, weón, no. Bueno, ya, pero... Oscar, no habíamos quedado antes. ¿Tú necesitas del copete para conquistar a otra... A una fémina? No. ¿No? No. Pero ¿cómo te acercas, weón? ¿Cómo vas? Me intriga. Sí, no. Porque yo no necesito el copete, pero sí necesito que ella esté copeteada. Puta. Pero a mí. Puta, weón. Pero ¿qué tan copeteada? Casi en estado de... Pero eso sería un abuso, amigo. Sería muy machista de su parte. No, para mí no. Ah, no, ¿verdad que tú eres discapacitado? Eso sería, en realidad, sería una igualdad de condiciones para Oscar. Claro, porque está malita. ¿Verdad? Sí. Oscarito. ¿Qué pasó? ¿Por qué, Santoro, ya nos vamos a comerciales? Nos vamos a comerciales inmediatamente, amigo. Pero, amigo, no podemos desarrollar ningún tema. Pero a la vuelta desarrollemos. No, pero está bien, porque así el otro año tenemos más auspiciadores y más plata dentro del programa. Así es. Chiquillos, ¿qué quieren ser cuando grandes? Ah, ingeniero, abogado, matrona, profesor, arquitecto, lo que quieran. Lo importante es que ustedes decidan. Mi historia yo la escribo, por eso ya le hice el UBO. Ya comenzó la admisión 2016 en la UBO, diurnos y vespertinos, más info en ubo.cl slash admisión. Universidad Bernardo Higgins, acreditada con 25 años de prestigio. Y cuidar a tu perro es muy simple, dale siempre agua fresca y alimentos ad hoc. Y además aprovecha la campaña Cuidado con el perro, que esteriliza gratis a tu mascota y le pone un microchip para identificarlo. Es rápido, fácil y gratis. Infórmate en Cuidado con el perro.cl. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Consejo Regional Metropolitano de Santiago. Hacemos una pausa, esperamos sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter. Arroba 40 Chile Oficial, con el hashtag Pongámonos Serios. Vamos, volvemos. ¿Y el teléfono y el teléfono, Edo? 2-2-3-8-1-20-50. En un rato más vamos con llamados. Bueno, ok, en breve. Pongámonos Serios. Seguimos, Pongámonos Serios. Por 40 principales, 101.7 en Santiago. Recuerden muchachos que para estas vacaciones se pueden ir con plata para la playa. Sí, sí. Para la playa. Un millón de pesos se pueden llevar si es que participan con nosotros enviando la palabra. Guatón. Guatón. Manda tu mensaje al 1308 con la palabra guatón, sin tilde, por supuesto. Y te podrían ganar el guatón de pesos. El guatón. Un guatón. Un millón de pesos para comenzar el 2016 como corresponde. El mensaje cuesta 390 pesos IVA incluido. El 31 de diciembre sorteamos el guatón el millón de pesos. Lo dije el 31 de diciembre. Muy bien, amigo. No lo dije. ¡Lo dije! No, mentira. Bueno, estamos conversando hoy día sobre las técnicas de conquista, en qué fallamos y cómo hay que hacerlo. Exactamente. Entonces, bueno, nos han llegado también... Varios tweets. Varios tweets con aquello. Ya abrimos las líneas, así que atentos al 22381950. Ajá. Bueno, en el afán de sorprender o, claro, de tener a nuestros pies alguna fémina que nos guste en algún lugar, cometemos errores garrafales. Claro. Que espantan a esos prospectos de pareja. ¿Cómo, por ejemplo, no lavarse los dientes? Por ejemplo. No, 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 pero eso tiene que ver, amigo, cuidado. No es necesario lavarse los dientes. No, hay personas que, aunque se lavan los dientes, igual tienen mala lente. Pero es que hay comportamientos... Claro, lo de la lente... Higiene personal es un factor importante. Eso se descarta. Pero hay comportamientos que incomodan a las mujeres, que las hacen sentir amenazadas. Sobre todo ahora que las mujeres también andan más sensibles, más temerosas de todos los sacos de bola, weón, que son tan violentos, que son tan sin respeto. Entonces, hay una experta en relaciones, en relaciones sexuales, la psiquiatra Carol Lieberman, dijo a la revista masculina Men's Health que algunos usan técnicas de coqueteo que solo los desfavorecen. Por ejemplo. Por ejemplo. Piropear sus pechos o traseros. Los pechos. Si tú te acercas a una mujer y le dices... Buenas. Hola María Ignacia, que lindo pecho tienes. Los pechos. No se puede decir. No puedes decirle los pechos. No. No puedes decirle los pechos. No, lo que pasa es que algunos hombres creen que está bien mirar el escote de una mujer y luego decirle lo sexy que se ve. Como, oye, te queda muy bien ese escote, ¿eh? Claro. Te queda maravilloso ese escote. Oye. Y su varía la... No. Y esos melones, ¿de dónde los tejiste? Podría ser de forma más... ¿Pasa hasta la feria antes de venir? Sí. Podría ser más sutil. Porque yo traje así un pedazo de pino. ¡Ya! Esas cosas son torpezas. ¿Te has hecho la mamografía últimamente? Porque si me dejas, yo puedo hacer con el tacto sacarte un diagnóstico inmediato. No, pero mira. Pésimo, pésimo, pésima técnica en conquista. Eso no es coquetear, sino que es lascivamente espeluznante para la mujer. Otro ejemplo, por ejemplo... Por ejemplo, sí. ¿Otro ejemplo? Por ejemplo. Otro ejemplo. En el ejemplo. Es enviarle fotos inapropiadas. Si no está la confianza todavía, no podís mandarle una foto. Aparte que ya es feo la mamá. Un mago al día. Y ya es feo. Y ya es incómodo. Tenés que aplicar unos cuantos filtros para que la weá quede medianamente artística. No, no, no. Y más... O los visos, quizás. ¿No? O las trencitas. Y el palo selfie no te da. Aquí te lo mando con Drenlo. Oye, y el palo selfie no te da. Recién exfoliado. Claro. Claro, los hombres... Y la relación. Y además, ¿por qué? Porque eso es una torpeza de nuestra parte. Porque los hombres son más visuales. Las mujeres son más verbales cuando se trata de conquista. Por lo tanto, esto de estar mandando fotos del amigo erecto, por ejemplo, o del amigo lasio, no es una... ¿Tú te has mandado fotos de tu miembro, alguna mujer? Sí. ¿Pero en reposo? ¿Está mal aire? Sí, está mal aire. ¿Pero en reposo? Sí. ¿Y qué tal? Bien, pues, papá. ¿Harto frío? De vuelta. Yo, mira, yo mandé una vez una foto de mi miembro. Ya. Bueno, yo, por supuesto, tengo vitíligo. Entonces, la que recepcionó la foto dijo, soy diabética, no me gustan los tuyos. Eso fue lo que ella mencionó. Está bien. Oye, vamos al teléfono, ¿no? Ajá. Tenemos llamados. Vamos, pues. ¡Halo! ¡Halo! ¿Con quién hablamos? Con Javier, amigo. Amigo, Javier, ¿cómo estás? Sí, ¿y tú? Bien, pues. ¿Cómo le quieres contar? ¿Dónde estás? Está aquí en la pega trabajando. ¿En la pega trabajando? ¿En qué trabajáis? Eh, ya dije en las carcasas. Ahora estoy en Católica. Ah, tú eres el tipo de las carcasas. Amigo, reducidor de especies. ¡El reducidor de especies! ¡El lindo! ¡Cómo estás, delincuente! Hace tiempo que lo hablábamos con él. Excelente. Me cambié de pega ahora por eso. ¿Y en qué está ahí ahora? ¿Y ahora qué robás? No, no robás nada, no puedo. ¿No puedo, dices? ¿En San Carlos? Sí. ¿En San Carlos de Apoquindo o en San Carlos en el sur? En San Carlos de Apoquindo, en el sur. Oye, pero creciste un poco, weón. Sí, que no era distinta la voz. La voz, te cambió la voz, sí. Ya eres todo un hombre. Me imagino que es un hombre que sabe conquistar. Obvio. Obvio, pero seguimos solteros. Con esa elocuencia, weón, lo dudo. Te llueven las mujeres. Amigo, ¿y cuál es su...? La llamada adrenalínica de la tarde. ¿Cuál es su técnica para conquistar? Bueno, siempre hay que ser un caballero, nunca sobrepasarse. Como decía, tú el tema de las fotos. Ya, el tema de las fotos. Si no está la confianza de guada, mejor no mandar fotos. Si no la tiene, si no la tiene, crees que la manda, hay confianza. Y uno puede reenviar. Claro, sí, hay una... Pero, ¿cómo tendría que ser la progresión de las fotos? Porque uno no va a llegar y mandar una foto al tiro de... No, po. Obvio que no, weón, no. Obvio que no. Por decirla, si fotos juguetonas, no juguetonas. Pero juguetonas como yo jugando luche, weón, que... Claro. A las manitos calientes. Aquí estoy jugando ludo. Claro. Soy un juguetón. Pero, por ejemplo, en la actividad que uno está... Estoy jugando los títeres. Estoy jugando la familia. Aquí con mi abuela jugando. Pero está más buena. Una foto juguetona. Ya. Y los detalles, tío. Ya, pero yo creo... Lo primero es cómo abordarla. Si la conoces, no sé. Por ejemplo, está sola en el cine. Ah, pero es que es más difícil. Por ejemplo, yo una vez cuando trabajaba en el Don Quidona... Ya. Habla fuerte, weón, que no se escucha. Y sácate el teléfono. Ahí sí. Cuando trabajaba en el Don Quidona... Ya. Ya. Había una muchacha sola sentada y era bastante linda. Ya. Y le regalé una culata, un granizo. ¿Una culata? ¿Para qué quiere una culata ella? Porque hacía calor. Ah. Organizado. Ya, ya. Ah, perfecto. Y... Y de ahí empezamos a hablar un rato. Y después nos abandonamos. Pero, ¿qué le dijiste? Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? No, yo le dije... Le invitaste a salir de inmediato. Es que, ¿a dónde lleváis las Donuts? Oiga, amigo, está hablando de ajo en el agua, amigo. ¿Quién se escucha como el hoyo? ¿Quién se escucha como el hoyo? A donde estoy, hasta acá no corre mucho gusto. Ah. Ah, está en el calor. ¿Y funcionó o no funcionó? Sí, se ha hablado más de tiempo con la mina, pero aquí algo se quemaba. Ya, muy bien. ¿Viste? Él, la técnica de él es invitarle cosas, siempre aprovechar la oportunidad, ¿o no? No, es que siempre hay que tener el detalle de enamorar a una mujer cada día. Es eso. De enamorar. Ay, yo. Qué lindo. Qué hueón más. Qué hueón más lindo. Romántico. Ya. A mí, mi amigo me dice que soy... Qué hueón más lindo. ¿Qué es el sentido? ¿Qué soy qué? Amaricuno, el sentido. No. Ya. Pero amigo, ¿por qué? Eso se lo escuchó clarito. No sé, eso fue lo único que se entendió de tu llamado pésimo. Claro. Chao. Se mejoró la señal solamente para aquello. No, pues amigo, no puede ser. Pongámonos serios, pongámonos serios. Vamos, vamos, seguimos, seguimos, seguimos. ¿A cuánto está de... como... a 20 kilómetros de Santiago? ¿Qué cosa? Nos. Nos. Parece que sí. Nos. Nos. No sé. ¿Sabes que existe un pueblo que se llama Nos? Por supuesto. A ver, ¿dónde queda? Se caracteriza por la artesanía en mimbre. No, eso en otro lado. No, también este. Solamente que es menos conocido. Ah, tú estuviste... Es más pequeño. Investigando. Así es. Y queda pasadito de Buin. Oye, mira, acá... ¿Y sabes que hay un billorrio también que se llama Hospital? Sí, eso se lo sabía. Hospital. Hospital. ¿Se queda cerca de Batuco? No, ¿o no? Hospital no es eso que tiene una nube negra arriba de contaminación. Ah, no, eso es ventana. No, pues... ¿Ventana? Ventana. Ventana. No, pero... Ventana. Una ventana de un pantano. Sí. Pero el agua es calentita. Y sales con... Mira la mierda que hay ahí. Salís sin piel, güey. Te bañáis ahí y salís sin piel. No, no, pero sales con radioactividad y tal. Bueno, estamos en el Pongámonos Serios hablando hoy cómo conquistar a la persona que te gusta. Porque no queremos que comience en un 2016 solo masturbándose en un baño. No, queremos que vayan ahí donde las papas queman y apliquen todas las técnicas de seducción posibles. Claro, y que bailen y aplaren el piso ese día y puedan tener también una interacción con aquellas féminas. Excelente. O a quien... Oscar. Féminas. Bailar bien. El baile, güey, es muy importante. Bailar bien, es muy importante. Hay que saber bailar. Hay que saber bailar. Hay que saber moverse. Yo por lo general aplico la técnica del mirar hacia abajo, bailo, levanto la vista y veo qué está haciendo el otro. Y le copio, y le copio el paso. Y después el otro. Eso hizo en el matrimonio y me fue increíble. La papa es aprender a bailar salsa. Salsa y todos esos ritmos que son como de agarre de cintura. De los calentones. Hermano, te vendí una salsoteca y vos sabés bailar salsa. Pero yo creo que para bailar todo ese tipo de bailes tienes que tener un físico adecuado. Claro. Sí. Porque no tiene sentido que tú tomes a la mina de la cintura, la traigas hacia tu cuerpo. Como que ensanches los hombros y resulta que no tienes brazos, no tienes hombros, no tienes pectoral. ¿Estás hablando de mí? No. Ah, ya. No. Yo me estaba hablando de mí. Me refería a un flacuchento, amigo. A un flacuchento sin opción. A mí, por ejemplo, me juegan contra esos juegos. O sea, esos juegos. A un raquítico. Esos bailes. Porque yo soy mucho más bajo que mi pareja. Claro. ¿Me caché? Entonces, lo que yo hago es... Quedas a la altura del... Del ombligo. Del anfibio. Y lo que yo hago es dejar que me lleven. ¿Caché? Y tengo que, obviamente, inventar... Que te lleven al agua. Con los pies arrastrando local. Inventar... Por la pista de baile. Y tengo que inventar pasos nuevos. Claro. Porque no puedo dar una vuelta. Claro. Tú se supone que tendrías que innovar en lo que es el baile. Exacto. Bueno, eso es importante para seducir. Para seducir es... Mira, arroba soy tu father. Dice, yo intento el contacto visual. Con eso, ya está el 50% hecho. Yo debo admitir que también hago lo mismo. Cada vez que me interesa alguien, en algún lugar, en algún bar o algo... Bueno, yo soy casado, así que no puedo... Solamente yo... Llego ahí. Llego ahí. Llego ahí. Cuando estaba soltero. Es que de repente... Mira, cuando uno está casado, igual uno juega a hacerse el galán, de repente... ¿Cómo para mantener la mecha viva y saber si es que aún me queda algo de testosterona en el cuerpo? No, y si es que... Y si saber si estás aún en el ruedo. Si estás vigente. Porque aunque uno esté en pareja, decir que no te dan ganas de agarrarte otra mía... No, eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. No, es que vos abusáis porque vos te vayas a swing. Sí, tú y tus orgías. Tú y tus orgías en un fito. Tú y tus infecciones ahí en la zona. Pero sabés que es lo que dice Llego, ¿verdad? Parece chumbeque la vida. Hay un estudio que dice que cuando tú llegas y haces contacto visual con alguien, tenés como algo así como 40 segundos para hacer algo. Si no lo haces... No, es que mira, yo aplico otra cosa. Yo primero aplico el contacto visual así como, ya sé que estás ahí, me gustaste. ¿Ya? Ya te vi. Y ella tiene que verme también y notar que la miré a los ojos. Y después de eso ya viene... Como que lo intento decir todo con la mirada. Como salgamos, querés cargar un trago. Eso es de viejo, ¿verdad? Querés, te invito un trago. O sea que si tú le mirás... Este Martini lo invitó ahí detrás del bastón. El señor con el bastón. Es que está haciendo un ocho con los ojos. Se lo convirtió. El señor de la pajarita y el sombrero. El señor de la mano. La invitó a este Martini. ¿Usted puede tomar? ¡Chavo! No puedo. ¡Chiquilla! ¡Oye! ¡Nos invitaron a tomar! ¡Nos invitaron a chupar, hermano! No, bueno, pero por lo general, como yo estoy casado, me quedo ahí en el contacto visual y no hago nada más. Hacemos. No hago nada más. Eso es lo que logro. Y después uno ve cómo pasa otro con él, con la persona que tú quedaste mirando. Un tipo más avesado y la toma y se la lleva. Por supuesto. Oye, pero mira lo que dice nuestro amigo Pablo. No, no, no. Colorosal. ¿Qué dice? ¿Y qué pasa con las mujeres? Claro, porque solo tenemos que hablar de las técnicas de seducción de los hombres. Nosotros tenemos que esforzarnos. Pero, ¿dónde están las mujeres? ¿Ah? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres y su clitoris antipatriarcal? ¿Dónde están? ¿Ah? No, yo creo que también las mujeres... También. Me encanta cuando las mujeres seducen. Las mujeres... Exactamente. Es que para ella iba. A mí también me encanta porque yo soy muy pavo para esas ocasiones. Yo no sé cuándo la mujer está interesada en mí. ¿Cachai? Y a mí me gusta porque son muy notorios. Por ejemplo, cuando una mujer te mira y se toca el pelo, por ejemplo, es porque le falta el lavado. Pero si se... ¡Pongámonos serios! ¡Pongámonos serios! Estamos de vuelta en Pongámonos Serios de 40 Principales. Hoy hablando de la conquista. De la conquista, la seducción y la torpeza que uno comete cuando se intenta ser el galán. Ah, yo pensé que era la conquista cuando llegó Colón, la niña de la pinta y la Santa María. Podríamos hablar un capítulo de historia. Sí, deberíamos. Sí, deberíamos. Deberíamos dejarnos esta ignorancia de lado, prepararnos, leer un poco y hacer un programa cultural-histórico. El próximo año, ¿les parece? Ya. Me parece. Ya. Comencemos con días culturales e históricos. Perfecto. A nuestro estilo. Lunes y miércoles culturales. Sí, me parece. Y acostumbramos a los babuales a que se interesen por la historia. No porque nosotros seamos unos ignorantes de mierda, ustedes también lo van a hacer. Exactamente. Claro. Oye, otra de las cosas que no hay que hacer al momento de conquistar es ciberacosarla, que está muy de moda. Ah, claro. Ciberacosarla, claro. Porque tú empiezas a agregar a tus redes sociales, empiezas a humear por ahí, a hurgar en todas sus fotos. Por lo general uno se ve a las fotos de enero-febrero, que es verano. Verano, bikini, vacaciones. Y ya, me gusta pero efusivamente. O en Instagram, te vayas a Instagram y empiezas a ver fotos muy antiguas y le ponís me gusta por error. O eso es lo peor, güey. Cuando le ponía una foto, me gusta una foto a una foto del 2008. Claro. ¿Por qué, por qué? Porque es obvio que estás viendo material antiguo, porque la estáis psicopateando. Ah, claro. A mí me pasó hace poco que me metí en un Instagram de una mina, empecé a ver la foto y era una entretenida la foto. Y de la nada, pasé a llevar la pantalla y le puse me gusta. Una foto de él de 2014. Ah, ya había pasado mucha agua bajo el puente. Entonces la mina después le llega una notificación que dice, Edo Caroel ha puesto me gusta a una foto. ¿A qué foto? Una foto del 2014. ¿Y por qué este güey está viendo fotos mías del 2014? Verdad, buen punto. Buen punto. Hay que tener cuidado con eso. Sigue ir a acosarla. ¿Qué pasa con las mujeres, por ejemplo, que ahora, en esta época, sienten que ellas también deben participar en todo lo que conlleva la invitación a comer? Por ejemplo, pagar las comidas medias y pagar el motel también, de repente. Hay mujeres que pagan el motel. A mí me parece perfecto, güey. Mientras a mí se me rebuscan los costos de la empresa, yo feliz. Una merma. Mientras la merma de la empresa sea menor, yo feliz. Pero ahí llegaría como acuerdo mutuo por el hecho de no tener plata. Pero la mujer, por ejemplo, ¿sabrá que ella no necesita olvidar a un hombre para que el hombre se la quiera agarrar? Sino que, aunque sea gratis, él va a tratar sí o sí de agarrársela igual. ¿Que no es necesario que pague el motel? Porque Dick is for free, man. ¿Viste? Sí, pero hay mujeres que también le gusta seducir. Y eso también es parte de la seducción. El decir, hey, yo también soy una mujer que tiene seguridad de sí misma, que tiene sus recursos, que no necesito, también puedo pagar, ¿por qué no? También te puedo invitar, puedo pagar lo mío. Es una forma también de demostrar quién soy. Por lo tanto, de seducción también. Exactamente. Todo lo que dije es un análisis somero y muy torpe. Muy antiguo. Muy torpe. Y probablemente muy errado. Pero lo estoy haciendo. Y de tusto. Agarrarse a pelear, me parece que es una pésima forma de conquistar a una mujer. ¿Cómo? Discutir con él. No, que tú estés con ella y qué sé yo, y porque un loco la saca a bailar o qué sé yo, va a agarrarte a combo. Ah. Pero es que es... Sí, sí. Oye, esa mina la vi. Oye, esa mina mía, compadre, ¿qué? ¿Vamos para afuera? No, y sacar un arma. Eso es... Es la peor forma de que una... Es sacar un arma. Esto es un asalto. Claro. No, sacar un arma blanca o sacar, qué sé yo. Un vaso de leche. ¿Por qué un vaso de leche, amigo? Porque es blanca. Se me está pegando tu... Se me está pegando tu chiste, oye. En los carretes sacas la cuenta, juntas la plata y haces que tres lucas alcancen para todo. Sí. 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 Entonces el destino te está diciendo que... Estudies en la Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Conviértete en un experto en negocios y finanzas con clases tres veces por semana. Infórmate en escueladecomercio.cl. Nuestra cuenta de Twitter, arroba 40 chilo oficial, con el hashtag Pongámonos Serios. Algunos terminan el año tirados en una playa perdida del litoral. Pero solo uno con un guatón en el bolsillo. Gánate el millón 40. Manda guatón al 1308 y ya estás participando. Manda guatón al 1308. Y capaz que el 31 de diciembre la suerte te llame. 101.7, la radio de los éxitos. Valor del mensaje, 390 pesos. Iba incluido. Hacemos una pausa, volvemos con más Pongámonos Serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios de 40 Principales. Hoy, conversando acerca de las conquistas. Ya, pero no me conquistees tanto feña. O es tu ojo el desviado, el degenerado. De la seducción. El trucha. El ojo de trucha. Oye, yo tengo un Twitter acá de David Carrasco. Dice, con tres piscolas soy el más romántico del mundo. Con tres piscolas. Pero quizás las mujeres no buscan algo romántico en esa noche. Quizás buscan un tipo más lanzado, más agresivo. Más agresivo, digamos, en cuanto a personalidad. Hola. Que las vaya a golpear. Claro. Claro, más seguro. No sé. ¿Qué querés tomar? Quiero que me domines. Un gin con gin. No, un whisky. Ah, bueno. No. Te imaginas. ¿Te vas a tomar dos? No. Te vas a tomar dos whisky. No. Y te los vas a tomar del suelo. Y vaya a buitrear. Sin vaso. Derrámalo en el suelo. Vas a tomar aguarrás. Y ahora la energética. Pero eso es como violento. Sí. Un poco. Sí. Lo ideal es que sea como el gin y el yang. Oye, otra de las... Amor y también... ¡Para! Otra de las cosas que dice esta psiquiatra es que no hay que hablar de dinero con la mujer. No. Nunca es una buena idea hablar de la cantidad de dinero que tienes o jactarte de tus ingresos. Tan Girl, que es la niña bronceada, dice... Me cargan los jotes que ingrupen con las cosas que tienen. Claro. ¿Viste? Eso es que sacan el celular y dicen, mira, esto es mi lancha, esto es mi... Este es mi lodge, este es mi... Yo vivo en un love. En un love. En un love. Mira. Sí. Es que eso es solamente cuando encuentras minas interesadas. Eso quiere decir en el fondo que tú no quieres conocer a la niña. Simplemente quieres presumir, te quieres dar ínfulas de algo que tienes. Así es, maldito loser. ¡Aló! ¡Estúpido! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se llama? Angélica. ¡Uy, pero qué angelical es tu voz! ¿Cuántos años tiene Angélica? Harto. Quisieron no decir. Lo suficiente. No me van a querer. ¿Por qué? A mí me gustan mayorcitas. Sí. Sí. ¿Por qué a ella le gustan...? Más de cuarenta. Más de cuarenta, de hecho. Pero soy una fiel auditora. Ah, sí. Con eso basta. Con eso ya no seduce. ¿De dónde llama Angélica? De Santiago. De Santiago. Santiago Centro. Santiago Poniente. Santiago Oriente. Oriente. Ah, qué lindo. ¿Angélica? Sí, dame. Estamos hablando hoy de las conquistas. ¿Cómo te gusta que te conquistes? ¿Tú eres de las mujeres que conquista también? Eh, la verdad es que yo soy de un poco de idea fija. Entonces, cuando a mí me gustó ese alguien que está conmigo, fui directo al grano yo solita. ¿Viste? Directo al grano. Tan pequeño no tenía. Pobre niño. O eres una gallina. Hay injertos de piel ahora y de grasa. De hecho, lo vi y dije es para mí. De hecho, lo vi y dije es para mí. Así como si fuera una vitrina, como si fuera un vestido. Él me queda bien. No, en realidad yo ya estaba mirando hace rato. ¿Qué miras tú exactamente? ¿Qué miran las mujeres por lo general para fijarse en un hombre? Yo soy un poco atípica. Ya. Porque no le miro ni la cara, ni el foto, como miran otras. Y le miran los zapatos, los riñones. A mí me tiene que parecer interesante. En su conjunto. Sí, completito. ¿Y qué hace un hombre que sea interesante para ti? Sí. ¿Su vestuario? ¿Su mirada? ¿Su espalda? No, no, no. Esa espalda que te puede proteger. Un cerebro. A mí me gusta un hombre con quien yo pueda conversar. Con su cerebro. Pero si lo estás viendo solamente. Que sea entretenido, que tenga buen sentido del humor, que me entretenga. Es un partner. Angélica, si solamente lo estás mirando, ¿cómo vas a evaluar su cerebro? Ah, bueno, pero es que la verdad es que a mí la persona que está conmigo hoy día me coincidió con el tiempo, digamos. Nos fue así como... Con el tiempo, era relojero. No, era meteorólogo. Sabes que tú estás muy nublada hoy. Me encanta. Y quiero que los rayos de sol se ilumine. Tienes tus ideas muy nubladas. Y te quiero mojar con la vaguada costera. Parece que te gusto. Parece que te gusto porque noto chubascos en el suelo. Ya se pusieron eróticos. Ya se pusieron eróticos. Basta. Discúlpate. Me disculpo. Me retracto de lo que dije. Fue una torpeza. Ya, Angélica. Entonces, entonces. No, pues te cuento que a mí en realidad la empecé a escuchar. Me pareció un nombre interesante. Sí, empezamos a whatsappear por whatsapp primero. Más interesante todavía. Se mandaron fotos eróticas a corto tiempo. Fotos íntimas. Obvio. ¿Quién le mandaste tú, por ejemplo? ¿Quién le mandé yo? Su pezón. Su tapetetero. No, ya basta. Basta. Deja que ella... Basta, hombre. Tiene más de 40 años. Respeto. Pero no la cante como una vieja tampoco. No, no. Pero, hombre. Más respeto que la... Podría ser una profesora. Jefe, güey. Más respeto con la veterana. ¿Hasta cuándo? ¿Qué le mandaste, Angélica, tú, a él? ¿Qué foto? Una fotito en camisa de dormir. ¡Oh! Cosita más. ¡Qué lindo! No le había acondicionado puesto. ¡Oh! Pero te digo una chica de rojo. Bailando. Pequeñita. ¿Cómo qué? Pequeñita la... Tiene una camisa pequeñita. ¿Qué tan pequeñita? Que se entretenía la foto. Claro. ¿Con qué fondo? ¿Cuál era el fondo de la foto? La cocina. No me olvides. ¡Ja, ja, ja! Este es el huevo pesado. El gallinero. Mi cara. Tiene una foto simpática. Aquí en el parrón. Oye, ¿y qué foto? Acá en un lugar de audio. Nosotros hace un rato estábamos hablando de que uno no podía mandar al Tiro una foto de su pene a otra mujer. Ah, no, qué feo. Ah, no, pero si lo tienes lindo. ¿Y el qué te mandó a ti? ¿Qué foto te mandó? Es que él no es lindo. Yo no considero que el pene es lindo. No, pero ¿qué foto te mandó él? ¿Por qué hay mujeres tan adictas entonces? Ya. Pero... Pero no lindo. ¿Pero qué foto te mandó él? No. ¿Sí? ¿Por qué te mandó foto de qué? Claro. Eh... No, era una foto... No, no era así tan directa, digamos. Por ejemplo, mira, Angélica, no sé si tú me encuentras la razón, pero yo creo que el pene cubierto es atractivo. Digamos, con una toalla... ¿Cubierto en tu terrazo y en el prepucio? No, no. Por ejemplo, su pene erecto, pero detrás de una toalla es lindo. Se ve solamente el bulto, pero de ahí a descubrirlo, ¿no? No, pero ponte tú con... No tenés que verlo directamente. Claro. Y tapado con nuestro pabellón patrio, ponte tú. Claro, envuelto en una bandera. No, el pabellón patrio no, pues peo. Envuelto en una bandera. Entonces te la limpias con el pabellón patrio. Justo con el escudo y el cóndor ahí. Claro. Claro, a lo mejor si estás jugando la selección chilena, a lo mejor. O con una rosita, con una rosa de regalo. No, yo creo que una ropa interior masculina simpática. Unas antenitas. Ya, una jeringa. Una toallita, claro, envuelto en una toallita. Por ejemplo, ¿a ustedes les gustan estas típicas zungas con ojos, con boca? No, a mí no. A mí personalmente no. No, no, no. Yo siento que me pongo eso y haría, pero un Tony tan grande. No, a mí no me parecería atractivo. No. Para nada. No me provoca, digamos. No, me provoca más que lo envuelto en toalla, digamos. Oye, ¿pero te gustan los hombres marcados? Ponte tú. ¿Cómo marcados? Marcados, sí que... Como que eran vacas. Como que eran vacas. Como que eran vacas, casi. No, es que lo que pasa es que yo tampoco he tenido tantos en mi vida, ¿cachai? Entonces, es que tengo ahora, me encanta. De vida gordita. No te puedo hablar de los que tengo porque no han sido más de dos, pues. Ah, qué austera, qué austera, en el amor eres una austera. Me encantó la Angélica. Angélica, muchas gracias por llamar, que te vaya súper bien. Oye, un besito. Me encanta el programa, ustedes me hacen cepiz todas las tardes en el taco. ¿Verdad? Ya no había llegado a Angélica una vez. Son mis tres obsesiones de la tarde. Pero que suena lindo eso. Los disfruto, pero no se imaginan cuánto. Nos disfruta a concho. A concho. Angélica, un beso, que te vaya súper bien. Un beso. Gracias, Angélica. Cuídate bien, Angélica. Qué amos, ¿los ha visto? Oye, qué es un pan. Excelente. Quiero que te digan ese tipo de cosas. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios de 40 Principales, la radio de los éxitos. Última semana del año. Ah, me da pena. Última semana del año. Pero lo bueno es que las primeras semanas del próximo año llegan la Argentina a Reñaca. Eso no me da tanta pena. Recuerden que estamos regalando un millón de pesos. Tienen que enviar la palabra guatón. ¿De qué? Guatón. Envear. Guatón. Guatón. Al 1308, guatón sin tilde, sin el tilde. Al 1308, la tilde. La tilde, decía mi profesora de Castellano. Tu mensaje al 1308, 1-308, la palabra guatón sin tilde. Y el 31 de diciembre puede ser el ganador de un millón de pesos para que las vacaciones sean de pelo. Hola, Bastotti. Profe de Castellano. Menos mal que venía a trabajar. Estamos hablando de la seducción, cómo conquistar a una mujer. Oye, pero no le hemos preguntado a Feña cómo conquistó a su gran amor. Con la simpatía que me caracteriza. No, mentira. Oye, acá, arroba en Navas, dice, lo mejor es conquistar volado. Obviamente en Navas tenía que hacer un comentario así. Es verdad. Es verdad. Luis Enrique dice, hay que enganchar a las amigas primero. Oye, mira, 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 es una buena técnica. Es como que agradar a las amigas, hacerlas reír, el simpático con las amigas. Y te invitan algo. Y después le dice, oye, Martuca, ¿cómo te pareció el Toti? Sí, es para ti. Es para ti. Es tan chistoso, tan agradable. También junto. Un poco de halitosis, pero mira, eso se puede superar. Le falta un par de muelas, pero bueno. Eso se puede superar con un cepillo de dientes. ¿Para qué lo querés? ¿Para que te muelas las papas? No. Y tiene un futuro esplendoroso porque quiere ser concejal. Sí. Político el joven. Político. ¿Qué mejor? Político por la UDI. Y mezcla las músicas tan dije en la cuarenta. Tan dije. Como que muy para atrás. Muy vieja la UDI. Vieja. La primera técnica... Es hablar bien. Hablar grave. No, la primera técnica, según algún artículo que estoy leyendo acá, es la de esconder las intenciones. Esconder las intenciones. No ir al choque, al tiro, ¿no? Esconder las intenciones. Acercarse con otra intención. De solo conocerla. Con otro pretexto. En un español, para los que no entiendan, o sea, hacerse el lag. Hacerse el lag. O sea, que la única intención que se entienda explícitamente es querer conocer a la persona, nada más. Claro. Mira, lo otro es, otra técnica para conquistar a una mujer, no estar muy disponible para ella. Claro. Porque lo que pasa es que la mayoría de las mujeres piensan que ellas son como un premio. ¿Por qué? Porque el hombre la hace sentir así. Exacto. Entonces, y que hay que merecerlas porque tienen vagina. Y el premio es uno. Mira, el comentario torpe que realiza el señor Fernando Salinas. Una torpeza de tono mayor. Bueno. Ruth, 13 millones. Bueno, por eso los hombres, espérate, que no he terminado la idea, por mierda. Por eso los hombres hacen todo lo que las mujeres les piden. Claro. Entonces, lo ideal es no estar tan disponible, que se siente una mujer normal. Ah, claro. Exactamente. Mira, por ejemplo, acá, Gonzalote dice, mis técnicas son hacerlas reír y después chupa entro. ¿Cómo es eso? Bueno, yo, mira, ¿cómo se llama ese tipo? Gonzalote. Bueno, yo le encontré toda la razón. ¿Ah, sí? Durante toda mi... Corría el año 96, 97. Eran tiempos difíciles. Escuela Yaima. Eran tiempos difíciles. Yo no era muy agraciado. Y hasta el día de hoy no soy tan agraciado, pero recurro a esto de hacer reír, de ser simpático. Tengo la magia también de mi lado. De tu lado. De mi lado. Entonces, me ayudan ciertas cosas. Pero lo de hacer reír es importante. Porque la mujer se entretiene, quiere pasar tiempo contigo. Exacto. Hacer reír funciona. Yo cuando caché eso, cuando yo ya sabía que mis amigos, los que eran así como más agraciados, los que tenían buena facha, buena pinta, se llevaban las mejor citas. Entonces, yo dije, algo tengo que hacer porque estos no se las pueden llevar pelar. Entonces, como a mí me habían dicho... Más encima, qué suerte ellos. A mí me habían dicho que hacerlas reír era la solución. Entonces, yo las hacía reír y las invitaba a comer. En ese tiempo, claro, caminé rápida porque no tenía como para... No daba para más. Claro, porque yo vivía de la pensión que me daba mi papá. Y del Estado. Los domingos. No, no, no. En ese tiempo, no. ¿En qué momento llega la pensión del Estado? A los 18 años. ¿En serio? Sí. ¿Y qué haces con esa pensión? La guardo peso a peso. La guardo peso a peso. Sí. Bueno, ¿qué más? Espérate, tengo acá... ¿Tenís más tweets? Yo tengo más, pero a la vuelta vamos a seguir leyendo. Arroba 40 Chile Oficial. Nuestra cuenta de Twitter y el hashtag. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Estamos de Waxén. Pongámonos serios. De 40 principales. La radio de los éxitos. Llegó Orson. Bueno, lo tenía, lo tenía, pero guardado y hasta que se fuera no emitir. Estamos hablando hoy de las conquistas. ¿Cómo conquistas? ¿Cuáles son tus técnicas de conquista? Eduardo, ¿te puedes colocarnos un día? Yo ya tengo el audiovisual en un puesto. Invitar todo, por ejemplo. Invitar a comer, invitar a ver películas. Eso es como lo obvio, ¿no? Como lo normal. No, claro. Pero las mujeres saben cuando ya las van a invitar al cine. Es porque algo te trae entre manos. Mira, Skater Mile dice, Arroba Skater Mile dice, a las mujeres les gustan los patanes generalmente. Eso se ve en el curso, en el grupo curso. Por lo general uno ve que la mina rica siempre está con el patán, con el sopenco de turno. Exactamente. Sí, y uno que tiene buen corazón le da tanta rabia. Y uno ahí en un rincón, llorando, triste. Porque uno quiere darle amor a esa mujer. Pero esa mujer, ¿qué busca? Que es sufrir el tipo ese, el malo, que haga todo eso. Y uno, ¿qué pasa? El corazón se le queda. ¿Qué estás hablando? ¿Qué habló? ¿Qué dijiste? Algo dijo incomprensible. No, porque para allá iba, pero es que como ustedes empiezan a... A ver, dale, hermano. Yo estaba diciendo que la mujer en esa época le gusta al tipo malo. ¿Qué época? Entonces uno la ve y se le rompe el corazón porque uno quiere darle amor. Eso estaba diciendo. Está muy lo correcto, amigo. Eso estaba diciendo. Está muy bien. Uno, ¿tú dices que tú eres el chico malo? Oscar, en realidad no soy chico. Tú coimeabas a los profesores. Sí, pero por una cuestión de sobrevivencia para no ser... No se pasaba a llevar. Mira, Claudio... Claudio Haber dice la clave no ser hostigante y saber interpretar las señales de la mina. Eso es importante también, saber interpretar el lenguaje corporal. Ese es un buen conquistador, el que lee, el que es capaz de leer el sexo puesto. Claro, porque en el fondo tampoco se trata de ir a actuar, de ser un seductor que esté actuando a algo que no es. No, uno tiene que seducir siendo uno mismo. Así es. Obviamente uno tiene que marcar ciertos límites porque a uno le gusta gritar, hueón y gravatear. Y como yo, por ejemplo, no voy a seducir a una mujer. Claro, andar gritando. Vamos a chale, hueá. Chiquillos, saludamos a nuestros auspiciadores. Porque algunos terminan el año desnudos y con un fuego artificial en la oreja. Pero hay solo uno que va a terminar con un guatón en el bolsillo. Gánate el millón cuarenta. Cuarenta, manda guatón al trece cero ocho, guatón sin tilde, al trece cero ocho. Y ya estás participando. Manda guatón al trece cero ocho y capaz que el treinta y uno de diciembre la suerte te llame. ¿Qué tal? Ciento uno punto siete, la radio de los éxitos. El mensaje tiene un valor de trescientos noventa pesos y va incluido. Nuestra cuenta de Twitter, arroba cuarenta chilo oficial. Con el hashtag pongámonos ferrios. ¿Qué le gustaría ser cuando grande? Ingeniero, le gustaría ser abogado, le gustaría ser matrona, profesora. Lo que quiera, lo importante es que usted decida. Mi historia yo la escribo, por eso yo le quise ser hubo. Ya comenzó la admisión dos mil dieciséis en la hubo, cabros. Diurnos y ves pertinos. Más info en hubo punto CL, slash admisión. Universidad Bernardo Higgins, acreditada con veinticinco años de prestigio. Y esterilizar a tu mascota y ponerle un microchip para identificarlos rápido, es fácil y es gratis. ¿Qué tal? Infórmate en cuidado con el perro punto CL. Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Consejo Regional Metropolitano de Santiago. ¿Hacemos una pausa, amigo Oscar? Así es, así que amigo loser, si tú no sabes seducir, escucha este programa porque te vamos a ayudar. Y si tú tienes una buena historia, llama al 22381-2050. ¡El winner! ¡El winner! ¡Pongámonos serios! Seguimos en Pongámonos Serios de 40 principales en la radio de los éxitos. Hablando de cómo conquistar. Sí. Oye, acá yo tengo un Twitter. Sí. Dice... Sí. Diego Lunático. El ser sensual es muy lindo, pero caro a cagar. Ya, Paco, la tontoría, la tontoría, la tontoría, la tontoría, la tontoría, la tontoría. ¿Cuándo, güey? Qué desagrado. Arroba Pame Rojas dice, mi esposo yo lo conocí en un año nuevo en Valpo. ¡Oh! Son jascos los años nuevos en Valpo. Sí, son buenos, pasa de todo. Es que más encima como que todo el mundo está engrupido con el tema de la... Del beso de medianoche. Exactamente. Entonces es una buena oportunidad para conocer a alguien inmediatamente, porque en la purá, si no tenías la de al lado... No, y además de entre abrazo y abrazo... En la purá. En la purá, güey. En la angustiada. Pero en abrazo y abrazo, ahí se puede hacer el coqueteo y después el bailongo, y ahí tienes desde aproximadamente las 12, 5 minutos hasta las 6 de la mañana. Hasta que salga el sol, ahí tienes todo ese tiempo para poder seducir a esa mujer. Y si está con trago, mejor aún. Según los entendidos. Según los discapacitados. Tú necesitas... Claro, obvio. Oye, yo me acuerdo que para esta... para la fiesta de año nuevo del 2000, creo que estaba como muy fuerte esa... Era heavy. Esa superstición del beso de medianoche. No era la cagada, ¿verdad? No era soltero para toda tu vida. Porque era el beso del milenio. Para el 2000 estaba la cagada en todo aspecto, porque tecnológicamente estaban todos con la locura de que se iba a caer el sistema completo, el... Se iba a acabar el mundo, pero es que... El way to K. No, no acuerdo, no acuerdo. Sí, para el 2000 porque se ibas a volver todo a cero. Si no te agarrabas ya a alguien que hay tirado el resto de tu día. Bueno, ibas a ser un loser. Bueno, ¿y qué pasó? Yo estaba muy asustado porque me gustaba... A mí me gustaba mucho una niña y no le iba a poder dar el beso. ¿Por qué? Y sentía que la iba a perder. Porque yo era un niño. Era un niño, pero... No, porque ella estaba en otra ciudad, entonces... ¿Qué edad tenías para el 2000? 2000. 13 años, 12 años. 12. 12 quizás. ¿12 quizás? Quizás. Ah, pero... 14. No, tenía 13. ¿13 años? ¿Tenías 13? Sí. Ah, entonces, claro, porque ahí el amor se ve de otra manera. Se ve otro plísimo. Pero igual era entretenido el tener a alguien y buscarla para darle el beso del milenio, que era lo que se decía. Pero aparte hay varias cosas que ayudan, entre comillas, a encontrar pareja en esa noche. Por ejemplo, cuando estás con la ropa interior de un cierto color. Sí. Pero son supersticiones. Pero las supersticiones, claro, porque ayudan. Porque hay algunas supersticiones que si comes tal cosa te va a ir bien. Pero de qué estamos hablando. No, 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 pero es que estoy redondeando la idea, ¿no? Y para buscar pareja tiene que estar con un color determinado en los calzoncillos o en los colalés. Claro, pues ahí tenés otra forma del grupín. El colalés. El buen colalés. Oye, ocupa colalés. Ven, dame colalés. 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 Oye, pero estamos hablando de la seducción. Lo que pasa es que, claro, están las técnicas para seducir y después ya las técnicas para conquistar. Creo que las técnicas para seducir tienen que ver con el primer encuentro, con abordar a la mujer o a la mirada. Claro, y después la conquista ya van otros detalles que tienen más tiempo, más preparación. Pero la seducción es el momento donde tú tienes que hacerle saber a la mina que te interesó y que quieres verla de nuevo. Exacto. Eso es. Exacto. Y el de la conquista ya es cuando ya tení, cuando ya la conociste, cuando ya saliste con ella, cuando ya agarraron. Y ahí tú empezás a invitarla a comer. Claro. Te empezás a preocupar con ella, que le gusta, que no... Exactamente, la empiezas a conocer. Claro. Y todo eso se va transformando en una relación. A veces, a veces no. A veces sí, a veces no. A veces no. Oye, vamos con teléfono a la vuelta, ¿les parece? Me parece muy bien. Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta es el teléfono. Vamos y volvemos aquí en el Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, de 40 principales, la radio de los éxitos, hoy conquistando. Ah. Hola. Tenemos llamados. Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta es el número. ¿Aló? 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 ¿Qué ves? Oh, un ganso. Pero este loco viene... En llamas. Hazlo de nuevo. Hola, hola. Hola, José. Podría hacerlo de nuevo, por favor. José de nuevo, a ver, tucutu de nuevo. Un pavo real, casi. Un cacareo raro. Grande, José. Muy bien, José. El mejor tucutu que hemos recibido. Está el mejor lejos. José, ¿dónde llamas ahí, José? Excelente. ¿Dónde llamas ahí? Estoy llamando acá del trabajo en este momento. ¿Del trabajo? Sí. ¿Del sajo? No, oye. Estoy trabajando en el hospital Padre Ursao. ¿Tú qué sabéis cómo tengo que estar? Uh. Pero amigo. Apanado, tapado en mosca. Pero a mí me respeto con la salud. Amigo José. No, no, pero tapado en mosca es cuando uno está muy atareado. Ah. Porque ya no sabéis qué hacer. Tapado en mosca, pues, güey. Estás muy... Está ahí en la mierda misma. Exactamente. Tapado en mosca. Tapado en mosca. Apanado, si dice en la cocina. Periférica. Oye, amigo, ¿y usted cómo seduce? ¿Usted es soltero primero? ¿Soltero pololeando? No, yo pololeando casi tres años. Ah. Ya. ¿Pero recuerdas técnicas de seducción? No. ¿Ah? Hasta el día de hoy todavía hago las técnicas de seducción. Ah, pero qué ganador que eres. ¿Y cómo lo haces para yo aprender? No, yo... Primero de todo, yo tengo un complejo que soy un poquito gordito. ¿Pero un poquito? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Doscientos kilos? ¿Pero cuánto estamos hablando? ¿Ah? ¿Ciento veinte? ¿Ciento veinte? ¿Ciento veinte? ¿Y cuánto mides? Uno setenta y cinco. Así que no se me nota tanto. Claro, no es tanto. No es tanto. Pero igual estamos frente a humanativas. Hay que salir a correr, ¿ah? No, si salgo, pero después recupero calorías al tiro. ¿Pero cuál es el problema, amigo? ¿Te gusta comer? ¿Ah? Bueno, valdiente. Comer, me gusta comer. Oye, grande, sé. Porque los cachetes me engordarán y las piernas las... ¿Será? Los cachetes me van a engordar y así los voy a apretar. Oye, José, pregunta. ¿Y tu mujer también es buena para comer? ¿O tu hombre? No, desde ahora que está conmigo está buena para comer. Ah. Ah, tenís mala mano. ¿Y cómo la conquistaste? Vamos ahí al grano. ¿Destruiste la vida? Sí. Desgraciado. Primero, me costó. Me costó porque la chica andaba en otros pasos. ¿En otros pasos? ¿Qué? ¿Escoja? Sí, en otros pasos. No, en otros pasos. Ella andaba en zanco. Es verdad. Es para el viento de chachachá boliviano. Claro. Me costó. Primero me tuve que hacer el de regalarle chocolate. El larre. El larre. Ah, o sea, digamos que recurriendo a las técnicas antiguas. Claro, yo siempre soy bien chapado en antiguo. Sí, ¿no? Y más encima te vas a ir por la guata, se va a dar una trampa, porque al regalar chocolate, te estás regalando. Además, estás engañando a la persona del chocolate. Claro. Porque el chocolate genera endorfinas. Claro. Por lo tanto, lo que tú regalas genera endorfinas en esa persona. Pero por el chocolate, no por ti. Pero no por ti, vos. Me confundí, vos. Ya, hombre, es verdad. Ya, ¿te acuerdas o no? Ya, y después de eso, después tuve que hacer con un amigo una tracuñela. ¿Una qué? Una tracuñela. Una tracuñela, ya. Estoy contando conozco. Escuela de Oscar, ya. Ya, ¿cuál era? Claro, que sé yo, ¿no? Que como yo soy gordito, mi amigo dio un comentario de que, oye, es que el José es un gordo matamito. ¿Un gordo qué? Matamito. Matamitos. 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 ¿Ya? Que mata el mito. Ah, pues, Miss Buster, así como Miss Buster. Claro. Que mata el mito, ya. Que sé yo, ¿no? Y ahí, dijo, ajá, ya, estamos bien con él. Y ahí fue un poquito, igual me gustó uno. Pero, ¿cuál es el mito, entonces? Que los gordos, que los gordos tienen... ¿La tienen chica? Ah, el pirulín chico, ya. El pirulín. El matamito. Ya. El pirulín, pero qué buena palabra, güey. El pirulín, la voy a anotar acá. No podéis decir pirulín. Pirulón, por último, pum. En palabras que no deben morir, pirulín. El pirulín. Ya, ahí. El pirulín, hola, tú. Ya, güey, yo soy el matamito. Hola, calla. Ah, ya. Ya, ahí. ¿Y eres matamitos? O el arrollado. El arrollado. Pero pésimo, pésimo. Ya, entonces tu amigo le dijo a tu actual polona que tú eras matamitos. Sí, güey. ¿Y cómo sabía tu amigo? ¿Ah? ¿Tu amigo todavía ha visto el miembro? Sí, güey. Estaba morinando en el baño y miró para el lado y dijo, oh. ¡Ah! ¡Oh! ¡La manzahota! Anaconda. Ni siquiera miró, sino que tú vas a puso en su campo visual. Le pido permiso. Claro. Le dijo, oh, y se cargó yo. Bueno, ya. Permiso, placo. ¿Y que este tipo está pariendo o está mirando? Claro. ¿Le estás haciendo una mierda? Ya, entonces. ¡Una anaconda! Mutante. ¡Me miró! ¡Me estás haciendo un niño! ¡Me miró! Oye. ¿Pero qué pasó? Llavo, entonces, entonces. Se fuiste en tu mina. ¿Tu güey me cerró el ojo? Ya. Oye, me estás comiendo las cabritas acá. Oye, me estás cerrando la llave, güey. Ya, ya, ya. Oye, tu güey ha tirado la cadera y yo lo he terminado. Tocó el ego ahí que está en el agua. Ya. Oye, tu güey me está agasando. Somos amigos. Ya. Está mirando. Ya, basta. Uy, está en el agua. Ya. José. Uy, está en el agua. Ya. Ya. Oye, Matamitos. Entonces, tu brola le llegó el comentario que tú no tenías el pene chico. Sí. Y ahí fue más fácil. Fue más fácil. Empecé a conquistar, con chocolates, invitar al cine, invitar a comer, invitar a comer a subir a la esquina. Bueno. Ah, que eres gourmet. Pues siempre por el estómago, te caché. Eres gourmet para ir a la esquina, amigo. Exquisito para invitar, güey. Sí. ¿Cuánto glamour le portaste a la revista? Oye, amor, ¿la quieres con ketchup o sin ketchup? O con mostaza, pero la mostaza no te la recomiendo porque le pones mucha agua. Sí. ¿Quieres mayo? Ponla acá. Ya. Mira, güey. Oye, Oscar Pordio. ¿Cómo está él? Oscar. Ya, José, entonces... Pero el aján de ser ordinario, algo que me cuento contigo. ¿Y algún consejo? Yo no soy ordinario. Oye. Es como que no. No. ¿Y algún consejo para nuestros auditores, José, en La Conquista? No, eso es como uno es. Eso es lo que yo decía. Al final uno tiene que... Pero igual uno tiene que marcar ciertos límites porque... Claro. Claro. No. El amor se trata... El enamorar se trata de disfrazarse someramente. Claro. ¿Qué está ahí hablando? Eso. ¿Qué hablas? Que uno tiene que disfrazarse... No, no, no. Puede ser así tal cual es. Como en todo ámbito de la vida. Uno tiene que disfrazar ciertas conductas. Por supuesto. Disfrazar un poquito. Exacto. Porque tienes que no mostrar la esencia que hay. Hay que dejar ciertas cosas para después. Pero ser honesto en lo general, digamos, ser honesto. No ser hipócrita. No ser un embaucador. Claro, tampoco la idea no es mentir. O sea, no después que... Pero tampoco soltar toda la verdad. Claro. Son distintas cosas. Claro. Dosificar la verdad. Dosificar la verdad. ¿Y todo bien con esta época de pololeo, José? Sí, sí. Gracias a Dios me ha ido bien. ¿Anaconda? Anaconda. José la anaconda. Anaconda, José. José, muchas gracias por tu llamado, hermano. Que te vaya súper bien. No, muchas gracias, José. Y lo escucho siempre cuando vengo a la Vega. Bacán. Gracias, compadre. Gracias. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. Va a quedar loco. Excelente. Se fue como tenía. Pongámonos serios. Ay, ay, ay. Nos vamos. Nos vamos. Ay, qué rico. Nos vamos, amigos. Fue un gran programa. Gracias por su sintonía, por sus llamados, por sus tweets. Que les vayas. Que les vayas bonito. Y nos estamos escuchando. Y abrace a los suyos. Perdone. Dele cariño. Quiera. Porque solo quedan dos días para fin de año. Exactamente. Nadie sabe lo que nos depara 2016. Quedan pocos días para fin de año. Así que, para que empiece con buenas vibras, perdone, converse y dé abrazos. Ámese. Apretados en un par de días. Así es. Nos encontramos mañana miércoles. Mañana. Así es. En cuarenta principales, los radios de los éxitos, a las seis de la tarde. Que les vaya bien. Que les vaya bonito. Portense bien. Que les vaya lindo. Chabela. Chabela. Chagauco. Universidad Bernardo O'Higgi. Yo elegí ser Hugo. Campaña Cuidado con el Perro. Gobierno Regional Metropolitano. Y Escuela de Comercio de la Cámara de Comercio de Santiago. Presentaron Pongámonos Serios. La Cámara de Comercio. Gracias.